Hola a todos. Hoy hablaremos sobre la duración. La duración se formula con las expresiones desde, desde que, desde hace y hace. Todas estas expresiones significan casi lo mismo, pero su uso es diferente, depende de lo que se quiera decir. Desde siempre va seguido de una fecha. ¿Desde cuándo vas al gimnasio? Desde enero. Desde que, siempre va seguido de un verbo. Está en Costa Rica desde que empezó el curso. Desde que ha pasado el examen, está más tranquila. Desde hace va seguido de una cantidad de tiempo. No veo a Carlos desde hace un año. Desde hace dos días, no hablo con mi hermana. Hace siempre va seguido de una cantidad de tiempo. También lo puedes seguir de una cantidad de tiempo, la palabra que y un verbo. Hace más de tres años que vivo en México. ¿Y tú? Yo hace ocho años. Hasta la próxima. Hace más de tres años.